Así es, esta vez no vengo a echarle flores al dubstep, si no vengo a mencionar mis problemas con ese género en especial. Verán el dubstep de hoy en día está saturado, canción tras canción, tras canción. El problema aquí es que no tratan de ser variado, la mayoría siguen la misma receta de sus ídolos, un ejemplo sería el que si a ti te gusta Chine, pues quieres hacer canciones parecidas a él. Si te gusta Code Pandorum pues hacer Dubstep. Si te gusta el Melodic, pues te avientas pinches cumbiones. Es que cada vez que me la paso buscando Dubstep chidos, siempre me topo Dubstep genérico y aburrido hoy en día, digo, tal vez si hace 5 años atrás pudieron haber sido la sensación pero hoy en día ya no estamos para esas mamadas wey. No crean que es problema de un solo género esto para con muchísimos otros género, esto es problema que sufren por lo mismo, la generalización y lo poco trascendientes que se vuelven las sin fin de canciones que hacen novatos eso te darás cuenta cuando escuchas una canción cualquiera de Dubstep, por ejemplo esta. Ah pero cuando escuchas canciones como esta se te olvida la otra. Siempre he dicho, si quieres ser productor encuentra ese estilo especial que te haga diferenciar de los demás. No intentes igualar estilos y saca la originalidad en ti, consejos te doy porque un pon mi verde soy. A que este si me salió para rapero. Una pregunta, ¿saben de quién es esta canción? ¿O acaso esta? Esos son los drop que hacen únicos a los productores, sonidos o más bien hoops que no tiene comparación con otros y dejan su marca ante los demás. Y lo peor es que la gente nueva en esto de andar escuchando música Dubstep cree que cualquier remix de Dubstep es bueno. Y creen que por llevar samples de cosas populares o sonidos de sus cosas favoritas, creen que ya es lo mejor de lo mejor. Créanme que yo mismo he escuchado canciones o más bien géneros que en lo personalmente a mi no en gustan. Pero, que admito que realmente están bien trabajadas y tiene originalidad. No se dejen llevar por lo que está de moda en la música y escuchen música de calidad en cuanto a Dubstep, se refiere ya que se saben identificar cuando una música es buena es cuando ha dejado marca en ti mismo, es aquellas canciones que sobresalen más que otras dentro del mismo género. Aquellas que intentan ser diferentes a cada minuto y que después del primer minuto con 30 segundos, suenan con un ritmo base diferente o que muchas veces no son así de simples. Y que si lo llegan a hacer es porque realmente tienen una excelente melodía detrás, y créanme que no solo es para subgéneros suaves esto muchas veces, también es aplicable para subgéneros violentos aunque usted no lo crea. Empiecen a tener su propio criterio y defiendanlo más que por solo cosas subjetivas, y empiecen a ver el lado del esfuerzo que se conlleva a hacer una buena melodía, ya que creadores de canciones hay muchos, pero los que tienen el don de hacer buenos sonidos y utilizarlos con ritmo son poco. ¡Gracias!